2 3 4 4 5 4 6 6 6 8 9 10 11 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 16 16 17 16 18 19 19 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 25 27 30 32 31 31 31 ¿Usted sabe que puede confiar en mi? ¡Yo sé! ¿Qué le pasó? Fíjate que yo estaba pareja fijando aquí tan largo y bueno él me dijo una vez antes de que él ya no me iba a ver como una hija no es que como una mujer que hay hogar bueno, yo me sentía halagada así que ya, pero yo soy mayormente la que me fui a la casa bueno, viene ahora me volví así lo mismo pero ahora ya me dijo que yo le guste ¿Vargo? Sí, y después me dijo le voy a robar un beso y se me hizo ¿Y a todo esto qué pensó de eso? ¿Cuándo le hizo? Bueno, yo en ese momento reaccioné y le pegué una pesquisa Es lo mejor que pudo haber hecho Pero... Pero... Pero siempre está ese pera ¿Qué pasó? Yo sí porque no le voy a decir No, yo sí me animo a la gente ¿No crees que eso está mal? Sí lo sé, claro Eso está mal que sabe que fue pues la pareja de su mamá y no se ve bien que pues ya después que después de su palazo y todo usted ahora quiera pues sentir algo por él Sí lo sé, pero por respeto porque yo no... Ajá, pero o sea tal vez eso es tú, eso es lo esta vez ¿Y si no te vas a llevar? No sé No está bien, la verdad él debería de ver las cosas de una manera diferente pensar bien que eso no está bien porque él sabe que, como le digo, fue su palazo y no se ve bien que usted ande queriendo ver algo con él o que siente algo por él, eso se ve mal Sí, sí, yo entiendo Se ve mal porque sea como usted te crea el respeto hacia su mamá más que todo a que ella tenga otra pareja o no pero usted tiene que tener el respeto siempre porque él sabe que alguien fue pareja de ella Sí, pero no sé vieja es que yo... No sé qué No sé qué No, pero como le digo primero piensen en las cosas y aclara sus sentimientos en realidad qué es lo que siente No haya confundirse con un cariño o un padre o un papá a ese sentimiento quedado como pareja Sí Porque la verdad sí se va a ver feo que usted tenga algo con él Sí, tiene algo con él Sí, tiene algo con él Pero sí Sí, bueno, por eso y ahorita no sé quizás se fue por enojado se le haiga pegado pero... Pero que eso estuvo bien lo que hizo pero que eso cualquiera lo hubiera hecho él tiene que respetarlo, ¿eh? No sé Pero no sé a mi familia se piensa la verdad a veces no le hubiera pegado no es que solamente le hubiera dicho no tiene por qué arrepentirse hizo bien hizo bien en hacer eso hizo bien en hacer eso porque es ilógico que ustedes tengan algo o piensen en tener algo Sí, tenés razón Tal vez tenés razón pero... Es que no sé qué pensar Pues sí, qué sé Pues, como le digo analice bien las cosas y porque la verdad a mí no es un hombre para usted tampoco No es un hombre para usted en el sentido de que él no se la merece ante usted cumpliéndole algo por él pues fuera de de la relación de padrastro de... pero creo que no... no está bien además afuera de algo en el bolo y él este no es alguien que le vaya a dar un futuro a usted pero yo no lo veo así él no... él toma pero es porque trabaja y qué tiene que ver el trabajo con el que se ponga bolos cualquier hombre para trabajar pero no tiene que usar bolos así específicamente todo el tiempo no, yo sé pero él no pasa todo el tiempo tomando pues sí todo el tiempo no pero sí no... y vieja yo me sentí mal porque cuando él llegó a hacerme la sire mami el cepullo y medio apoderito un poco porque él sí pone celos para allá por mi mami como que la quiere y... y yo así me explico también sin gusto pero ¿y por qué? si es que si es algo incidente de no tener por su mamá es porque o sea, se acaban de se separar y no, tampoco va a volver de una noche en la mañana es como que dice que la quiere a usted eso es mentira y yo a él lo quiero lo quiero mucho oye, pero es que querer es una cosa más otra cosa bien diferente si, tal vez no lo ame pero... 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 pero es que yo no sé bien, yo siento algo algo y en cambio él sí quiere quedarme de mí así, amándole todavía y esa es la cólera que a mí me da no, pero es que no se pone el sentido tampoco que todavía se siente así mal no, se siente así de mal por... 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 al menos no sé, ahí él sabrá no, la verdad como le digo algo no es un hombre que a usted le... le vaya... por qué y que te hubiera de malo no... no es un hombre para usted alguien creado en un futuro no es alguien que lo merezca a usted las personas cambian bien las hemáforas cambian de color algunos cambian para bien y algunos para mal y dice que algo va a cambiar sí, yo te lo sé que sí va a cambiar no, ni usted se lo cree ni usted se lo cree ni usted se lo cree bien, bien va a cambiar ya a ver mire que nervioso es que yo estaré tranquilo, tranquilo, tranquilo también no, pero no, Olga la verdad este... como amiga se lo digo sinceramente no me... no me parece algo para usted siento que no es un hombre que en realidad le vaya a valorar bueno, no sé si lo piensa a usted pero yo lo piensa diferente bueno, cada quien piensa diferente cada quien se vive la vida como quiera y si usted la quiere hablar con Darwin pues... la quiero como amiga y todo pero tampoco la puedo obligar a quitar a alguien de ti sí, hay personas que no... no le corresponde con la pareja usted porque es de la vida mmm... mmm... sí, pero no se pongan eso porque la verdad siempre es que se ponen a pensar todo el tiempo así bueno, lo de usted es diferente a qué va a llegar a qué va a llegar yo... no sé pero hasta ahorita yo voy bien siento que voy bien sí, va bien sí yendo a Darwin y el celoso por la novenina y eso le conviene yo sé bueno, tal vez por el momento no, vieja pero el tiempo es tiempo y se va a dar lo que vea y usted sabrá lo mejor y usted sabrá lo mejor ahí como le digo y lo que pasa es aconsejarla pues si le parece bien y si no usted sabrá qué hacer por su vida así que yo lo mejor con usted ella es mayor que yo y... buenas buenas hola 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 hay pájaros en el alambre chicas esta seria yo lo veo Juan alambre no que donde esta hablando de pájaros unos chontones a eso me parece usted hey calmate vos no vayas a salir de ahí esperate esperate ya me van a venir esperate chonte un carribífono le esta diciendo el tiene la cara que no esta con la cara no la tiene y es esta crea que tiene alberta usted traga el bonito que ya la queda siento que se parezca esto no pasa tanto yo no me queda esta muñeca es bonito pero es chulisimo la parte de esa cosa oye cosas feas me estan diciendo cosas feas si cosas feas Olga si quiero trabajo para alejarte de esta chulisimo 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 no se junta con gente asi Olga bueno Rena es mas diferente si quieres trabajo si lo quieres si quieres juntar con gente pero tienes que ponerte algo y nosotros te vamos a enseñar civilizacion porque eso lo andas comiendo las uñas a mi me da pena yo sinceramente me siento apenado ya no lo voy a hacer estoy va va pues pero tienes que alejarte de gente de malas gente si yo no loco mala gente si si no se junta con el esa cosa no es nada bueno para usted si quieres trabajito si quiero no te juntes con esa gente que es chulisimo cual gente pues yo no no una gente pero yo te estoy hablando a una gente si le hablan a ver que no se tiene las cosas en la cara andando con un indirecto no te acuerdas pues si cuando usted como que no fuera un hombre y cuando usted como que no fuera un hombre no hombre tranquilo usted pues si mira a ver no lo va bien no lo va bien todo el dia pero hay veces que mira aquí se andan los camarones asi nadando cuando viene a ver uno aquí vienen a parar mira es la mera la mera tolola es tolola es lo mismo es pirola también lo mismo es pirola jajaja no en serio eso quiere el trabajo solo digame a que dia o que hora es como patada pero ya te dije pero que tienes que alejarte de la gente quien es tu amiga ahorita alejate de esa mala vibra pero y porque si en el cara por eso lo voy a decir en la cara digamelo después mala vibra Y usted? Pedazo de animal arrastrado mañoso Uuuu Mañoso pedazo Esperenme, vamos a buscarle la lógica de lo que ella le dijo Pedazo de animal, bueno pedazo no, porque esta completo Pedazo de animal me dijo primero Animal? Bien, 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 animal Arrastrado acá, vayan a dar todo a los arrastrados Veanle que da? Mañoso? Mañoso, eso si no Alli si no, no mañoso no No le vas a caer su boca? No, no es mañoso Mira, como te esta diciendo a vos, mañoso Si vos queres trabajito tambien? No, por que? Ponelo ahí, mañoso te esta diciendo Y vos queres trabajito Si quieres trabajo, pues no me manda a tu hijo Ah, pero es cuestión de segundos Este, que ver el día miércoles de las 7 en delante Te voy a recibir el currículum de infa Suerte ese de antes, pues no vayas a hacer Espere, si quiero ver Yo si siento No, y la bicha, tener lo que se diga Lo que se diga Lo que clasifica No lo tiene Unos toquecitos que necesita Unos tips Ya hay de esas que venden Ya, postizan Y vos solo a dejarlo a... No le haga caso Le haga caso Un pedazo de animal arrastrado Ya se que me estan tratando No le haga caso Este pedazo de animal arrastrado Ah, listo Perdón Ay, pedazo de animal arrastrado Mañoso Miren Si, ya lo van a avisar ¿Dónde ratapanchone? Se van a avisar Ustedes Quiero ver este Ratapanchone ¿Ustedes donde te van a ir acompañando? Para ratapanchone Las ratones que vienen allí así Cherche Quiero ver a que se parecen Los ratones Cherche Que parecen algunos ratones Cherche Blanco Feito Mira Esa es la ratonera Quieres trabajo o no quieres trabajo Abandonada esta gente analfabeta Una ratón Tierra Se trata de dos patas Animal mañoso Sigue yéndole a la mano Suela Hay dios Yo estoy Se va a ver Esto es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.